mira tremendo supermercado acá tienes todo lo que está en las mermeladas los cornflakes aquí están los quesos a ver acá vamos a ver este pedazo mira tres ceros es un regalo me parece super cómodo es que hay tantas vacas acá que los precios son muy económicos acá están los embutidos y bueno todo esto es enorme acá están los cafés y bueno esta parte también es preciosa me encanta es donde hacen los todo para hacer las tortes los chocolates, los dulces miren hermosos acá hay más quesos es una cosa pero increíble a ver más chiquitito miren este pedazo 89 dice acá la vericosa es queso hecho a mano dice 69 pero no dice a ver la vericosa es pero está bueno voy a ver voy a ver los panes a ver tengo que buscar una bolsa y escojo el que quiera mira ahí con semillas con queso wow que rico mira este baguette entonces tengo que levantar esto y con una pinza me tengo que sacar obviamente sin tocar ¿cuánto cuesta? 29 centímetros mira esta mira 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 y sigo viendo wow los chocolates mira eso es una locura marqués 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 mira